Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega IF Top Global 3.800 puntos Ojo, otra kill, otra kill más, cuarta kill para la IF Ojito a lo que tengo que deciros 3.800 puntos Gloria Mítica Sí, exactamente como os lo digo 3.800 puntos Gloria Mítica Sí, y todavía no llevamos ni la mitad de temporada Pero ya acumula casi 4.000 puntos de Gloria Mítica Para pegarse un tiro en las pelotas Pues bien, espérate que se va a intentar meter con todo Quieren finiquitar a la IF, se echa hacia atrás Pueden meter cuadril atrás de la muerte, perfecto A ver si consigue enganchar a esa gilda que termina escapando Pero, por ahí entra el resto del equipo azul por la espalda Se tiene que largar de ahí el link que no puede hacer nada Se muere, aunque llega el martillazo por ahí Bueno, putazo del Moscovi Junto con el stun del Grog Termina sacándose la kill Pues bueno, vamos a ver El Apulapu se tiene que echar atrás Mira como le tira a Mojis la IF Que madre del amor hermoso, como va Va ahora mismo con 4.0, 4.700 de oro Madre mía, como está pokeando Se va a intentar meter en la espalda A ver si lo puede enganchar En la Apulapu se queda totalmente solo Bueno, no, termina matando al Moscov de manera espectacular Lo puede matar Kill finalmente para el Grog Va a aparecer la Beatriz Ojito cuadrilátero de la muerte Se consigue escapar con el salto Pero pega un flicker aquí detrás Para intentar matar a la Beatriz Le hace muchísimo daño Se puede morir de la quemadura Finalmente doble kill para Grog Grog se termina muriendo Consigue por aquí la gilda Casi matar a la... No, sí, 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 sí Lo termina matando O si no, lo hacía el martillazo Aparece el Faramis Pero lo único que va a recibir son un par de putazos A manos de Eve Que le está metiendo tremendos puños Y llega la Loli Y manda al Faramis directo a la base Dios Madre mía Vaya el comienzo acabamos de tener Eve 5 baja Cero muertes Ocho asistencias Lleva ya la varita de hielo Y no sé yo Si ahora se planea hacer en breves El chaleco de fuerza bruta Pero bueno Debería de ser Debería de ser el momento, ¿no? Ey, 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 ey ¡Quemadura absoluta! ¡Otra kill más para la Eve! ¡Madre, madre, madre! Va a tardar nada en llegar a los 4.000 puntos De gloria mítica ¡Vaya enfermo! ¡Vaya enfermo! ¡Dios! Imagínate no llegar ni a la mitad de temporada Y tener ya casi 4.000 puntos Pero esta gente de dónde sale Esta gente de dónde cojones sale En serio Bueno Va a volar por aquí Mientras tanto a los pobres minions Bueno, los va a limpiar desde ahí Para que no se le vea Así que bueno Nada más El Moscov aquí pegándole Tranquilito La estampa contra la pareja Aparece el Faramis No van a dejar morir a la Gisla Que estaban esperando a ver si hecha Se hagan, ojito El martillo de la Lolita Que no termina llegando Ojito La última Por aquí Por parte del Globo Que se tiene que echar atrás Lo van a reventar Lo termina reventando Aparece por aquí el resto Ojito Aparece infiel Cuadratra de la muerte Puede ser mortal Acaba de pie a todos los jugadores Del equipo rojo Lo está explotando Como si fueran palomitas Se muere El Link también Le marca un shutdown El Moscov Y esto ya Va a dejarles demasiado Tocadas al equipo rojo Que se encuentran Bueno Cuatro mil de oro Por detrás Que tampoco Cuatro mil de oro Por detrás Que tampoco es Tampoco es una distancia Muy abrupta Para Para lo que parece ¿No? O sea Parece que el equipo azul Está ultra reventando Ojo Otra kill Más legendario Que se acaba de marcar Y bueno Le explota Hostia Espérate Que entra con todo Martillazo perfecto Otra kill Más Ojo Triple kill Por parte de la Eve Que no deja escapar Y la Beatriz Termina siendo machacada Dentro del cuadrilátero Esto debería de ser Otra kill Más GG para el equipo azul Dios Estompeada En cuatro minutos Y pasamos A la siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte número dos De Eve Top global Ojo A punto ha estado De cazarla Pero no Pasamos a la parte Número dos De Eve Top global Y por cierto Una cosa Bastante importante De la primera Que he casteado Tiene 4800 puntos De gloria mítica La anterior ¿Vale? Lo que pasa es que había dicho 3800 Porque lo vi así De refilón Antes de empezar a castearla Pero luego Para salir del cast Tiene 4800 puntos De gloria mítica ¿Vale? No 3800 4800 Y está cerquita ya De los 4900 Así que prácticamente Está casi en los 5000 Y todavía hemos llegado A la mitad de temporada Una auténtica salvajada ¿No? Bueno Termina sacando la tortuga Los chicos del equipo azul Le meten por ahí El emoji de RSG Vamos a ver Se muere por ahí Mira llega la Fanny Llega la Fanny Llega la Fanny Cuadratra de la muerte La kill finalmente Es para la cadita Otra para la Fanny Y este Cufra que se va a morir Se va a morir Se va a morir Se muere a manos de la Fanny Asesinato doble 6 a 1 Que le meten en toda la boca Aunque bueno Aquí abajo Aunque sea Algo de oro Se va a sacar ¿No? Ostia Que bien coordinado Pues bueno De momento El equipo azul Empieza por delante Se van a poner Unos 1400 Aproximadamente Por delante Algo que bueno No es totalmente Irremontable Vamos a ver Como sigue Llegando Muy todo bonito De momento La EVE tiene una kill Que ha sido el principio del todo Pero justo no había dado El botón de grabar Pero bueno Yo sí he visto la primera kill Que la verdad Ha sido tirando el flicker Y una habilidad Y bueno Vamos a ver Se va a venir Se va a venir Se va a venir Se va a venir El paci No Si No Si No Si No Punto Pero Reacciona rapidísimo El kufra Que intenta dar ahí No da a nadie Pero bueno Reacción rapidísima Por parte de la cagura Yo creo que tenía El dedo en el joystick Para Ya directamente En el botón Porque si no No me lo explico Yo creo que tenía Ya el dedo en el botón Por si acaso Se lo he encontrado Pero bueno Y nada más Bueno Espérate Le va a meter Ahora aquí Full quemadura Aquí acaba de reventarse Al pobre grog Que en la pulapu Le ha metido todo el papu Y bueno Ojito aquí abajo Estamos teniendo El panda Se muere el kufra El panda Se va a morir también Ha sido kill Para el bosco Finalmente Bueno Se va a meter Con toda la cagura Yo creo que Bastante mal Termina siendo Kill para la if Segunda kill Para la if Se ponen 10 a 2 Por delante Del equipo rojo 8 kills Y ahora si que si Nos vamos a casi Los 3000 De oro por delante Mucho cuidado Porque esto ya Esto ya empieza A tomar un Un colorcito azul Esto ya empieza A tomar un tonito azul Y esto ya puede ser Demasiada complicación ¿No? Bueno Espérate Va a entrar la Fanny Se va a meter Con toda la ultimate Es buena Termina reventando Al kufra Que no aguanta Los putazos Del cuadrilato De la muerte Van a matar Por aquí Al panda Entra con todo En la pulo Termina reventando Entre La kill se la lleva La Fanny Termina reventando Entre ambos En la pulapo Ahí metiendo Todo lo que puede Daño La cadita se Salva O sale de ahí Con la ultimate Y nada Tenemos aquí A la Eve Que apenas va a 3-0 Va 3-0 Y Todavía no ha empezado A pillar Ítems de escalado De daño Solamente lleva El talisman Que Sobre todo Para lo que te sirve El talisman Es para temas de Para temas de Sustain de maná Pero bueno Nada más Van a intentar Meterse aquí Al buff azul Le van a ceder La tortuga Parece ser que La tienen muy clara La van a ceder Eso sí Va a rotar Para meter El cuadrilátero De la muerte Ahora sí que sí Es buena Meter el cuadrilátero En un punto perfecto Que le obliga A la carry A tirar o hacia adelante O hacia atrás Y consiguen la kill Y además La torre Buenísima la rotación Por parte de la if La verdad Las rotaciones En ese punto Con la if Aquí Son mortales O sea Te matan directamente Ojito Que va a morirse La cadita Se puede morir También el grog Lo intenta Vale sí Perfecta la entrada Por parte del kufra Lo van a reventar Y para aquí es la kill La kill es para el kufra Así que Ojito Cuidadito Que el equipo rojo Se acaba de revelar No se lo va a dejar Tan fácil No lo van a dejar Tan fácil Y se van a colocar A dos mil Y poco de oro De nuevo Del equipo Azul De hecho es más Mirad esto O sea Les rovientan una torre También Así que mucho cuidado Que el equipo rojo Esta partida No va a venderla Ni mucho menos Bien Pues bueno Vamos a ver Cómo continúa la cosa De momento va a rotar El moscob al medio Espérate Se va a encontrar la cadita Que más o menos Se lo esperaba Es bueno el intento Pero el equipo rojo Va a salir escalado De la jugada Se viene muriendo A manos de la cadita Y esto también Debería de caer El kufra Debería de caer Finalmente A manos del moscob Pero aparece la cagura Le va a meter todo el combo Lo termina reventando Se lleva el shutdown Racha de asesinatos Para la cagura No llega tiempo Para meter el cuadrilátero Aparece la pulapu Aparece también la fanny Ay 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 Tiene que hacer algo La cadita Para echarle una mano Porque se va a quedar Sin energía La fanny Sin la quejan Metida Ahí el cuadrilátero Es mortal Termina matando La fanny Termina bloqueando También Todo lo que pudiera hacer La if Y la cadita Y ojito Que el equipo rojo Se coloca Menos de mil de oro Del equipo azul Esto ya Es un problema Creo que va siendo Falta que esa if Empiece a tomar Más relevancia Porque ahora mismo Estamos viendo Que el panda Le está cancelando Por completo Todas las jugadas A la fanny Aunque espérate Que pueden cazar A la if No se lo esperaba Shutdown Que se marcan Sobre la if Mega asesinato Por parte del lapu lapu Y mucho cuidadito Que ojo El lockup es bueno Vamos a ver Si el moscox puede Sacar la kill Vale saca la kill Sobre la cagura Saca el shutdown Pero por otro lado Pues bueno El grog termina muriendo Mete el lockup Por aquí La cadita No podemos ver La cámara más para abajo Ya que bueno Se bugea La cámara Del modo espectador Tiene un bug A ver si lo arreglan ya Vale ahora ves Ahora si me deja Poner la cámara aquí abajo Y bueno El moscox que va a enchufarle Con todo lo que tiene Estamos a minuto 7 de partida Y 26 kills O sea hasta gloria mítica Joder como se pegan putazos Le gusta Bueno Cuidadito Le mete el cuadrilátero de la muerte No puede empujarla Hacia detrás Cagaste Kufra Cagaste Kufra Y la kill es finalmente Para la fanny Bueno Termina Hostia Termina reventándole La tortuga Además En ese punto Pues evidentemente No puedes entrar La fanny A intentar Meter retribución Ojo Puede ser muy bueno Termina explotando finalmente La cadita La carry Que no puede continuar Pero si Recordemos que el peligro Del equipo rojo Sobre todo está En este En este lapulapu Bueno Vamos a ver El lapulapu Va a rotar Pero el mismo El que tienen que reventar Es al lapu Que es el gran peligro Ahora si que si Mil de oro de distancia Es lo único que le separa No es nada No es absolutamente nada Así que bueno Vamos a ver Va a intentar enganchar Por aquí a la kagura No lo consigue Eh 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 Que puede pasar ahora Que puede pasar ahora Que puede pasar ahora Lo acaban de enganchar Matan Al grog Finalmente Ay 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 La ultimate de if Que puede ser muy importante Los deja clavado en el sitio Gana tiempo Mete un poco de daño Eeey Ese kufra Que tiene poquísima vida Le tiene que pegar a puñetazos La Y para intentar matarlo Pero pronto no se muere El lapulapu Se puede morir también La fanny consigue esquivar El frameshot Pero no La metralleta de carry Y mientras todo esto pasaba Pues morían jugadores Del equipo rojo Como la kai Y también aparte del lapulapu 20 a 12 8 kills Que le sacan Pero la distancia de oro Pues apenas es reducida 1500 A pesar de que haya tantas kills Eso es lo que pasa Con los shutdown chicos No que lo olvidéis Pues bueno Le van a sacar el buff azul Si Le sacan el buff azul a la fanny Lo cual es una putada Eso si Se puede morir Se va Se debería de morir Se debería de morir No se escapa Putazo por parte del grog Ojo la kill por otro lado del mapa Que matan al kufra Para intentar pillar por aquí A la kagura Que la termina reventando finalmente el grog Doble kill para él La if metiendo mucho daño Pero no está metiendo la puntillita Para sacarse las kills Pero bueno Igualmente Probablemente Cuando termine esta partida Veremos el top de daño Por parte de la if Me juego la cabeza del ganso A que vamos a ver el top de daño Por parte de la if Y tal Bueno O la if o Moskov O la if o Moskov Creo yo que van a tener el top de daño De esta partida Bueno Va a aparecer el lore El normal No el mejorado La diferencia de oro Ahora si que si se va a los 4000 Le empieza a pegar Que lleva la build nueva ¿No? Si Lleva la build de CW Lleva la build de CW El Moskov Pues bueno Espérate que se acaba de morir Por aquí la carry Se muere también La cadita Se va a tirar con todo Cuidado Cuidado Moskov Que te van a inflar a palos Cuidado Moskov Que te inflan a palos Llega el grog A ver si puede echar una mano A los compañeros Y salen todos corriendo Pues nada Directamente a base No se para En realidad no le hacía falta Volver a base No tenía Creo que no tenía nada más Que recuperar Pero bueno Ojito Ahora si que si Varita brillante Por lo cual Ahora si que va a tener Buena quemadura A ver Se podría haber hecho también Otra cosa Pero bueno Con la varita brillante Ya metes Con la varita brillante Y con la varita De la reina de hielo Metes unas ralentizaciones Con la ultimate Que dan putísimo asco Eso es horroroso O bueno Vamos a ver Está pidiendo el moncha attack Están esperándole por aquí Termina reventando al grog Mucho cuidado Cuadratro de la muerte Va a intentar Reventar a los dos tanques Aunque sea Bajarles toda la vida Que pueda Los deja tocadísimos A ambos Termina muriéndose La pulapu Va a intentar Matar al Al Kufra Si es que no Le roban la kill Pues si Efectivamente Le roban la kill El panda También termina sobreviviendo Pero la pulapu Está muerto Que es el Mayor problema Que tiene ahora mismo El equipo azul Ese es el la pulapu Que es el que está Haciendo toda la jugada Porque la carry La verdad es que está Bastante bastante fuera A ver Ni mucho menos Esto no va a ser el fin Del equipo rojo Aún van a tener Otra oportunidad de conseguirlo No sé si tiene la ultimate Tiene la ultimate No If no tiene la ultimate Se intenta meter con todo La cadita Intenta hacer daño El moscovita Se puede reventar al panda Se revienta el panda Ojito El cuadrito de la muerte De la if es mortal Matará la carry Y pues ahora Puede ser que intenten terminar Aunque aparece La cagura Y el la pulapu Que fulminan Al moscov Se mete dentro de la base La fanny Consigue sacar la kill In extremis Se debería de morir La fanny A punto de hacerlo Termina reventando La fanny Tiene que escapar la if Que va a morir Uf A punto de matar A ese lapu Va a venir El grau A echar una Una ayudita A su compañera if Y de hecho Lo va a conseguir Va a conseguir que escape Va a seguir metiendo quemaduras Eso si Se tiene que largar Porque ya Es un problema ya Tener al otro ahí Y bueno Tira la ultimate Para robar el buffo azul Al equipo rojo Así que nada Termina sacándose el buffo azul Mucho cuidado Tiene el ocultar Corre 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 Y muchísimo if Corre y todo lo que puedas Pues bueno Ya tiene el chaleco de fuerza bruta Así que va a tener Bastante más capacidad De supervivencia Y de velocidad De movimiento También hay que recordarlo Para eso te haces el chaleco De fuerza bruta con if Por eso es un Uno de sus ítems Core Y bueno Nada más 4-1 13 asistencias A favor de la if Que ya veremos El daño que tiene Al final de la partida Que algo me dice Que va a tener un daño Bastante Bastante tocho Va a tener un daño Bastante considerable Y bueno Ojo que pueden cazar Al panda El panda cazado Tira la ultimate Para intentar salvarse Ojito que incluso Se ha salvado Bueno no Finalmente se muere Ojito La puta 2 del moscop Va a reventar ahí La cagura del moscop Termina muriendo también En la pulapu Que se termina sacando la if Puede meter cuadrilátero Puede ser No No tiene cuadrilátero De la muerte No tiene cuadrilátero Pero si Tira un pokeo asqueroso Y creo que incluso Pueden plantearse Terminar la partida Aquí y ahora Si viene la Fanny Echarles una mano Bueno el Kufra aguantando De hecho aguanta Se muere Finalmente Las manos de la if Echa de asesinatos Puede matar a la cagura Se muere Finalmente Las manos de la Fanny No van a dar No debería darles tiempo A revivir Viene la wave por aquí Por medio 3-2-1 Nah Le pegan directamente El exo GGG Para el equipo azul Que va a ser Partida espectacular Quiero ver el top de daño Y pasar a la parte Número 3 Pero exactamente If MVP Como os estaba diciendo Y 25% del daño Solo por debajo de Moscó ¿Veis? Lo que os había dicho Pues nada Pasamos a la parte Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al punto Número 3 Pero que no sé Si pondré O parte Número 3 No sé si la pondré En parte Número 1 Porque es la misma ¿Vale? Es la misma if De la primera parte De if top global Y que es una auténtica Y jodida locura Créedme que es una auténtica Y jodida locura 4.800 puntos De gloria mítica Casi 5.000 Tiene casi 5.000 puntos De gloria mítica A día de hoy Que no hemos llegado Ni a la mitad De la temporada De la season 27 Se meten con todo Martillazo Otra vez de la lolita Terminan reventando por ahí Al pobre pollo mayor Vamos a ver Entra con todo La if Y termina siendo doble kill Para el Tammus Bueno Le copia a Valentina La ulti Los va a empezar a reventar La ulti del Hayabusa Que puede ser buena No suficiente para matar Al Grog Y eso si El Moskov termina reventando Todo Ojito Cuadratra de la muerte A punto de matar Por ahí Al Hayabusa No lo ha conseguido Y va a zonear Todo lo que puede Con esa ulti Y es asqueroso Es asquerosísimo Entre el Moskov Y la if Es un autentico dolor de cabeza De hecho Minuto número 4 Ya llevan 10 kills Le sacan 4.000 de oro Muy similar a la primera parte Que bueno No se si os pondré La primera parte De primeras Pero bueno Ya iré viendo Ya iré viendo Que os coloco Pero esta if Es absolutamente god O sea Es que son 5.000 puntos De gloria mítica En menos de la mitad De la temporada 27 Es que estamos locos O sea Imagínate tener 5.000 puntos En menos de un mes y medio De No se No tiene sentido Es una puta locura Y tiene un win rate De alto Que es para pegarse Un tiro en las pelotas Pero un win rate general No un win rate de temporada Un win rate general brutal Pero bueno Vamos a ver Pa 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 Una baja 0 Muerte 5 existencias Se saca la Por cierto Que llevar un tamus jungla O es cosa mía Eh si efectivamente Llevar un tamus jungla Pues si Pues si Lo llevan Y lo llevan De verdad De más O bueno Eh nada más Vamos a ver Como va La vaina bacana Vamos a ver Como va La vaina bacana Ojito cuadriato De la muerte Por parte de la IVE Está reventándolos A todos Desde su casa Finalmente la Kill se la lleva La lolita Se queda sola La IVE Que tiene que tirar El flicker Para no morirse Cuidado que el equipo rojo Está haciéndola muy bien El equipo rojo Está haciendo maravillas Se puede matar Por ahí el pollo mayor Si lo mata Pero se queda Con poquísima vida Lo van a perseguir A este infinito Y más allá Se va a morir El zamus Problemas Para el equipo azul Ojito la IVE Que hace mucho daño Al clip Mata también Al Juzon Doble kill Para la IVE Que parece que no Pero yoga Muy bonito 3 a 0 Y ojito que lleva Ya dos ítems Core En apenas 5 minutos Dos ítems Core En apenas 5 minutos Vaya puta abusada Pues bueno Mete cuadriato De la muerte A punto de reventar A la valentina Que tiene que tirar El flicker Para sobrevivir Van a reventar La torre del medio Se van a colocar Ya a unos 5000 De oro Aproximadamente Por encima Del equipo rojo Y esto Parece un calco De la primera parte ¡Ojo! Bueno Se pasó de vergas Tirando el flicker Obviamente ahí No puede entrar nadie Más que no tenía Ultimate Life Así que nada Eso sí Va 3 bajas 0 muertes 7 asistencias Vaya locura Es que está siendo Está siendo una auténtica locura Igual que en la primera parte Del vídeo Que no tenía ninguna Jodida clase De sentido De verdad Lo que hace Está ahí Lo que juega Pero es que van a stompear Igual creo yo Se tienen que echar atrás Les pega una ultimate Por ahí el Moskov También para pillar visión Y para hacer daño A distancia Bueno Intenta golpear por aquí Al Juzol Dios Es que es una tocada Wow Si como se haga la varita brillante Ahora va a ser Va a ser el culmen Del culmen La verdad Pues bueno El equipo rojo Que no puede salir Literalmente de la base Porque no pueden salir Literalmente de la base Es que no pueden salir Y bueno A ver que pueden hacer A ver como pueden jugar ahora A ver que pueden planear ahora Vale perfecto Mete el muro de hielo ahí Ojito Cae la ultimate Intentan cazar al pollo Lo que hace es evitar Que puedan entrar Ojo que entra el dragón Directamente a por ella Para poder frenarla Le echa atrás El Moskov Le va a no capear Tiene la ultimate de nuevo Pero por parte de la Valentina Escucha bien Que tienen que correr Los chicos del equipo azul Que el equipo rojo Ha respondido duramente Buenísima la ultimate Por ahí de parte del Creo que consigue Se gana aquí Finalmente el Zammu Se va a meter debajo de la torre Triple kill para el Zammu Tienen que escapar Todos los jugadores del equipo rojo Y la respuesta De la respuesta Termina siendo favorable Para los chicos Del equipo azul Para los chicos De el equipo De esta If Top Global Que además Es la top 4 El top 1 El top 1 Era de los mejores jugadores Del mundo Si no mal recuerdo Pues bien Lo que va a hacer Es inflar a palos la torre Ganar el tiempo Y pues evidentemente Si puedes aprovechar Pues aprovecha ¡Hostión! Que le acaba de caer Por parte del Moskov No se la esperaba Y le tiró Un emoji en toda la cara Madre de la mano Hermoso Encima tiene la varita Brillante ya If con varita La reina del hielo Y varita brillante Creo que es la combinación Más asquerosa Que te puedas Echar a la cara ¿No? Pues bueno Va a aparecer el Lord Y tiene pinta Del equipo rojo Yendo 8000 de oro Por detrás No debería de poder responder ¿No? Pues bueno Vamos a ver Pam, 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 pam Pam, pam, pam Cuidado Ojo que tiene la ocultación Quieren buscar al pollo ¡Madre mía! La entrada De el drop Es buenísima La entrada De la Lolita También es buenísima Están perciando Por todos lados A los chavales Del equipo rojo ¡Oh, dios! Se nota que esta gente Se nota que tiene Muchos puntitos De gloria mítica Se nota que maneja Muchos puntitos Eso sí Mira como corre el calla Corre, calla Chaval Eso sí Encuentro te ralentices Se acabó La ha pillado ya La ha pillado ya la If No puede correr No puede correr Ya da igual Ya la ha pillado la If Ya no puede correr Ya es que no puede correr Chaval La killer finalmente Para el Tamus Y el equipo rojo Ya que lo único que puede hacer Es rezar Por su existencia ¿No? Porque les va a Partir la base En 30.000 Se le van a reventar Y bueno Vamos a ver Le van a inflar a palos La torreta inhibidor Joder Es de verdad Esta gente juega Super coordinada Se nota que juegan Se nota que juegan En equipillo Estos van a juego O bueno Vamos a ver Le van a reventar Aquí la torreta Efectivamente Le revientan La torreta Y pues nada Esperar su final El cuadrinato De la muerte De la If Que va a ser espectacular Tiene el cuadrinato De la muerte Van directamente El Nexus GG para el Equipo azul GG para la If Que dos partidas Sus dos partidas Bueno se lleva el MVP De nuevo Pero sus dos partidas De esta If Que es la 4 top global En definitiva Esta locura Vale chicos Eh Ha terminado Las dos partidas Si no hago mal El tiempo Eh Las ha terminado ambas Creo que en menos de 25 minutos O sea dos partidas En menos de 25 O 20 incluso Minutos Te atrevería a decir Que incluso las dos Ha ganado dos rankings Seguidas En menos de 20 minutos Ni puta Ni puto sentido La verdad Pues nada más chicos Espero que haya disfrutado Mucho de If Que la considero Casi Bueno Haría Sería junto con Fasha Y con Valentina Las mejores magas Del meta Absolutamente Por eso la recomiendo Tanto Para solo Q Para lo que queráis Y simplemente Utilizadla Que sé que a muchos de vosotros No os gusta utilizar If Que preferís Otras magos Que tal Que no sé qué Lo sé Pero sinceramente Jugad If Está absolutamente Broken Rotísima Aprovechad el bug Pendejos Pues nada más chicos Ya sabéis Si estáis abajo En la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Instagram En el Instagram Y por debajo El recuerdo Para suscribiros En la campana Y activa en YouTube O si se cae Y 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 se cae